¡Aitú! ¡Colegio! ¡Abrambal de la Mar! ¡Compañía Ayupus! ¡Colegio Vila María La Planicie! ¡Compañía Alay! Y el ganador en esta categoría es Hacemos entrega del sobre En esta noche de fama Vamos a ver quién es la empresa ganadora A Producto Más Innovador Programa La Compañía 2013 Y el ganador, Producto Más Innovador Es para Ayupus, una caja de colegio Abrambal de la Mar ¡Felicitaciones Colegio Abrambal de la Mar! Bienvenidos adelante Colegio Abrambal de la Mar Y te invitamos por favor Vidal Para que puedas hacer reconocimiento Y les entrega a los ganadores De esta noche Ahí están los chicos del Colegio Abrambal de la Mar ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones por tuviendo Loro! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones por tuviendo Loro! ¡Felicitaciones por tuviendo Loro! ¡Wow!